¿Te imaginas todos los días de tu vida despertarte con unas cejas así de preciosas? No sé si sea una locura lo que voy a hacer, pero me voy a diseñar las cejas utilizando en ajena. Se supone que me va a durar muchísimo tiempo, así que vamos a hacerlo aquí juntas para ver el resultado. Yo he visto unas cosas, según yo estoy lista. Limpiador, esto que me va a servir para diseñar las cejas y la ajena. Yo lo compré en Amazon y te lo voy a dejar agregado en el link de mi biografía. Vean, esto me va a servir para diseñarlas bien y que no me vaya a quedar una más arriba, una más abajo, una más larga, una más corta. Vi muchísimos tutoriales antes, así que lo primero que dice que hay que hacer es limpiar bien el área, o sea, la ceja, como para quitarle la grasita. Muy importante diseñar bien esto porque recuerden que nos va a durar días. Aquí trae como las formas en las que tú tienes que hacer para que te queden perfectas. Voy a usar esta ajena que la compré en Amazon como todo lo que estoy usando. Voy a comenzar, también trae el marcador blanco, este producto, a diseñarlas. Lo siguiente supuestamente es unir esos puntos que nos hicimos para hacer el diseño, la forma. Aquí yo compré, trae esta brochita, trae aquí todo para prepararla y los sobrecitos de polvito que supuestamente me van a durar para mucho tiempo. Vámonos a parte 2 para tinturarnos esto, esperar el tiempo necesario y retirar y enseñarles el resultado final. Deseenme suerte.